Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Forza Horizon 4 Hoy gente, traemos otro coche a probar No sé si se den cuenta qué coche es, yo la verdad no lo reconocería Para los amantes de Ulusfans realmente, pues sí reconocerían el coche Pero pues es el... ah, no se ve, no Es el Volkswagen MK4, el Golf MK4 Siento que se ve un poco chistoso Pero es como que uno de los que empezaron a pegar de nuevo un poco Un poco, no tanto, después de que Gol perdió su diversión, su deportividad Este lo recupera un poco, pero no tanto hasta la siguiente generación, el MK5 creo Pero pues bueno, vamos a probarlo tantito, vamos a tunearlo ¿Qué tal? ¿Cómo lo escuchan? Se escucha bien, ¿no? Por dentro, el interior de pues el Jetta MK4, normalmente comparten el interior de los dos Siempre en las dos versiones del coche Ok, se supone que el Gol siempre ha sido como que el hermano deportivo Ahorita tengo la moción de un zoom No exagerado Un color decente, así, sobrio Pero agresivo Porque se ve agresivo En 400 metros, gira a la derecha Y los rines van a hacer el contraste Y... ¿Cómo decirlo? Exagerado, digamos así Gira a la derecha Que le van a dar el toque a... Pues exótico, digamos así, de cierta manera Entonces, vamos a ver, vamos a ver Depende ahorita de lo que digamos Y espero que se han toñado rápido Porque pues más gran cosa Pero espero que sea rápido Y pues si vemos que queda bien Pues lo dejamos así como tanto Si no nos agrada Pues vamos a tener que buscar otro Wow, está súper Súper estrecho este carrito Por cierto Una nueva choza que encontré Una choza que... Está escondida Apartada del mundo mundial Llegaste a tu destino Allí está, perfecto ¿Qué tal? Se ve bien, ¿no? La casa que todos quisieran tener Créanlo Bueno De mi parte Es un sueño tener esta casa La cabaña del cazador Hasta su nombre Da carácter Bueno, vamos a ver Rapidísimo, gente Vamos al taller Ya vemos cómo funciona Ya vemos cómo funciona un poco El sonido está muy rico Pero está un poco aburrido Entonces vamos a tunearlo a tope A tope, a tope, a tope todo La verdad es que así Desde esta perspectiva El coche se ve muy bien O sea Se ve bonito Pero cuando tú lo sacas al juego Así para Tu manejarlo Como que siento que se ve algo Algo pocho Se ve algo feo No sé por qué hice eso Este No sé por qué Y aparte lo siento muy corto Para hacer un golf No sé si así O sea, yo lo he visto Y no No está tan así Tan cortito Entonces Lo veo algo chiquitín A comparación de los otros golf Que hemos tenido aquí En el canal Obviamente Este lo voy a dejar ahorita Porque Quiero ver Cómo va a quedar Porque La verdad es que Si lo quiero achaparrado Este Por lo mismo De que lo quiera Algo exótico Ok, ok, ok Eh, no está No está subiendo tanto Que digamos La velocidad Ni nada Por el estilo Eh, esperen 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 Ajá Sacrificamos un poco Sí Ahorita lo recuperamos No hay pets No hay pets No hay pierde Gente No hay pierde Este Me salí ¿Verdad? Ah, ya Ya estaba todo Ya Perfecto Llantas Ya saben Llantas Estas Ahorita no las giro Con letras Por lo mismo De lo que tengo Planeado Ok El frenado Muy importante Ya saben que el frenado Es súper Súper Importantísimo Rines Quieren unos rines Exóticos Gente Pero no sé Si estén Los que yo Tengo en mente Aunque estos Se ven muy ricos Ah, ah, ah Ah Creo que no están Los que yo Quiero Estos se ven muy locos Eh Oye, sí Estos se ven Súper Loquísimos Eh No, no Yo he visto Estos Estos rines Y se ven Súper Chulísimos No, creo que No, no están Los que yo quiero No puede ser Señor García A ver Vamos a probar Acá Yo que sepa Si estaban Eh Una vez Los vi Ah Son estos Son estos Eh Pero No sé Como que no me agradan Ahora que los veo No me agradan Tanto Ahora que los veo No me agradaron Mucho Es que yo los vi Yo los vi en un Jetta Ahora sé que en la vida real Yo los vi en un Jetta Ya los perdí Así Pero no cerrados Sino abiertos O sea Como estos Teniendo la figura Pero abiertos Como estos Entonces Ah Me voy a esperar Y ahorita me voy a esperar Tantito Ah Checamos esto Esa Esa me agrada Esa me agrada Eh Yo creo que es esta Esta me agrada Me agrada demasiado Ok Eh Si Yo creo que ese Si Yo creo que este Definitivamente Este Me gustó Ok De atrás No Parece Pointer Este Eh Creo que me gusta más La de fábrica La verdad Eh Este Capo Eh No lo sé Reed La verdad Es que no lo sé Eh Se lo dejamos Ah Se lo dejamos A ver Que Que pasa Eh Vamos a ponerle Un Turbo Biturbo Le da Oye El biturbo Le gana Eh Estoy dudando De la fascia De enfrente Estoy dudando Un poquito Eh Vamos a ponerlo Negro 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 Negrísimo Eh Eh Diseños Vamos a ver Que tiene la Comunidad Eh Yo creo que si Le voy a quitar El Eso que tiene En el En el Eh En el cofre Como que no me está Agradando mucho No me gustaron Los diseños Ah No Esto no es Ok Tenemos el auto Negro Negro Ahí está Negro Ok 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 Obviamente Negros Ok Ok No sé que le está pasando Que se está buggeando Por ahí atrás El El juego No sé que Que te pasa Eh Creo que le voy a cambiar La fascia Eh gente Creo que si se la voy a cambiar Entonces volvemos A las mejoras Vamos a cambiarle Esos rines Y la verdad es que Que Me gustaron Los Eh Donde estarán Donde estarán Estos me gustaron Demasiado Gente Demasiadísimo Me gustaron Estos me gustaron Se los voy a dejar Vamos a chaparrarlo Ya que estamos aquí Y acá No Perfecto Así 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 Dios mío No Y Eh La fascia La fascia Creo que se la voy a cambiar Eh No lo sé Esa 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 Sí Sí Así Al natural Al natural Se ve muy rico Estaba yo pensando Que los rines Fueran Dorados Pero viendo Los negros En serio Eh Se mira bien Se mira demasiado Demasiado bien ¿Qué haces Cristian Perfecto Cristian Gracias Eh No Vamos nada más A echarles un ojito A los rines Va Ok Algo así Como amarillo Algo así Va No Se ven más Mejor Negros No Negros Negros Olvídate amigo Olvídate Espera 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 Una última cosa Una última cosa Oh 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 Creo que ya está Ahí Si Si Creo que Ah Ok 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 No Se los voy a dejar Así Así se los voy a dejar Ya Vámonos de aquí Porque En serio Que me están gustando Tantos estos diseños Que ya Quiero todo Gente Quiero todo Y no No puede ser así Ok Me encantó Demasiado En serio Gente No tienen ni idea De cómo Me encantó Cómo quedó Al natural Se ve bien Esos rines Brutales En serio Que no los había visto Y le quedaron De maravilla Gente De maravilla Le quedaron A este A este Vean Vean Nada más Esa preciosidad Oh Suena bien rico Vámonos Bueno Primero vamos a Dejar el destino A la primera carrera Del día de hoy Que es esta Vámonos Vámonos No En serio Vean Dios mío No sé si se dieron cuenta Ustedes gente Pero la fascia De adelante Es la misma Que la que trae De fábrica De stock Pero trae Unas ligeras Curvaturas O Sobresale Ciertas partes Para que se vea Un poco más agresiva Por eso la elegí Porque la iba a dejar La natural Pero Me gustó Me gustó Que tuviera un poco De De Una cierta Cosa distinta En 400 metros Gira a la izquierda Y por eso la elegí Fíjate Pero en serio Estoy muy Muy conforme Muy conforme Con este Creo que es el primer El que he hecho Así Muy No tan exótico Pero sí Ahí dándole agresividad Dándole personalidad Y que ha chaparrado Tanto Porque se ve muy bien Gira a la derecha Se fue demasiado Aguanta vara Aguanta vara Yo la quería perdida Yo la quería perdida Ya la tenía perdida Ok Este en primera persona Gente Ya saben La primera En primera Persona Huelga la redundancia Y la siguiente La vamos a hacer En tercera Vean nada más Dios mío En serio Se ve precioso Miren Esas son las La figura Que tiene la nueva Facia Se ve genial Y no me había dado cuenta De que tiene Un respirador De aire ahí En el centro No me había dado cuenta De eso Perfecto No estoy No estoy tan mal No estoy tan mal Pero si Se siente la presión De los Otros conductores No lo alcancé ¿Verdad? Si No puede ser Un poquito Ah Era ese Era ese Yo ya me regresé mucho Perfecto Ah Nuestro El primero Es un golfe Es igual que el de nosotros Ey Ey Mano Tranquilo Me hizo desconcentrarme Mucho Y bien atrás Ahí Bien atrás Perfecto Me agarra Me agarra Vamos por él Vamos por él Tenemos cerquita Gente Ahí Está al lado Verdad Está al lado Así Perfecto Eso 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 La tonja muy cerrada La tonja muy cerrada me bloquee ahi perfecto, perfecto perfecto gente, en serio nos quedo super bien el coche ahora, es una cosa distinta manejarlo en primera persona a manejarlo en tercera persona, ok entonces vamos de ahi vamos a la carrera definitiva que pues vamos a ver donde esta aqui esta esos rines en serio estoy enamorado de esos rines da vuelta cuando sea seguro me agradaron demasiado su rines que en un futuro si quisiera ponérselos a un carro y a este le quedo fantástico aunque le cuesta un poco girar hay que tener cuidado hay que tener cuidado pero me encanta, me encanta como suena como se desempeña como se ve dios no no por estar viendo el coche pero es que vean 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 nada mas nada mas esa presencia en serio me deja sin palabras me quedo viendo el coche como un por que decirlo se me cae la baba se me cae la baba bestial, bestial, brutal, brutalisimo aprovecho aprovecho que aqui lo puedo chaparrar porque les aseguro que en mis rumbos no sobrevive chaparrado y siento que la llanta cuando da la vuelta como que se dobla no me acuerdo como se llaman como le llaman a ese efecto en las llantas pero bueno aqui estamos vamos 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 ahi esta nuestro lugar vamos 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 un poco de cariño para los demás vamos 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 perfecto perfecto recordemos que cuando ponemos una de estas carreras la competencia automáticamente se hace como que mas fuerte no tengo ni idea por que pero es mas este la competencia es mas competente no vamos 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 entonces esta si va a estar dificilisima vamos 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 eso perfecto vamos 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 a entrar vamos 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 no se quien es el primero pero está dando batalla vamos 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 ya estamos en set stand no, no la toqué verdad si no la toqué, pensé que la había tocado aunque sea un poquito eso, ya entré ah, es un minicooper vamos 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 por él, por él, por él ahí entramos está re miedo tiene mejor aceleración ya traemos a otro chiquitín está dura, está dura tengo que confesar que está está ahí, está ahí la competencia entramos, entramos se me descontrola ahí está, ahí está perfecto hay que tener cuidado con una de estas curvas son peligrosas perfecto, perfecto vamos con todo un poquito, un poquito de distancia pero ahorita como que nos van a vamos con una de estas curvas vamos con una de estas curvas vamos con una de estas curvas estamos con una de estas curvas perfecto, ya no se han alcanzado pero... ahora que nos ganan me perdi un poco en esa curva aquí le cortamos si cometemos un error la vamos a cobrar cada perfecto aunque en vez de negro si lo vestes de este lado se ve como un gris oscuro gris grafito pero me gusta aún así me gusta perfecto se ve hermoso y ganamos si en serio una preciosidad de auto como nos quedó super chulo super chulo lo que sigue gente lo que sigue en serio en serio me encantó me encantó demasiado estoy como un niño recién bueno como se diría como un niño con su juguete o algo así hay aquí se ustedes me entienden no gente pero pues bueno gente vamos a dejar el video hasta aquí espero que les haya gustado en serio a mi me encantó nos quedó super hermoso ahora es uno de mis coches preferidos y más por esos rines esos rines hacen hacen la diferencia pero pues bueno gente no me queda más que agradecer en serio no me queda más que agradecerles a ti que estás del otro lado de la pantalla del otro lado me aloqué me aloqué gente lo sé bueno gente ahora sí si no me interrumpen no me queda más que agradecerles a ti que estás del otro lado de la pantalla del otro lado del celular donde quiera que estés viendo este video en serio gracias por verlo espero puedas apoyarlo y compartirlo y nada gente nos vemos en el siguiente video adiós